Muy buenas a todos, aquí Gamer Díaz y estamos en un nuevo vídeo de Planeta Gamer Como ven me hice un... Me hice todo esto porque necesitaba algo, etc, etc, etc Y estaba arreglando el inventario Bueno y como ven me hice un montón No, no, ta, ta, ta Entré casi ahora mismo y me encontré con esto tío Y estaba preparando el vídeo y no, no Y me vi que no tenía pico Pero en realidad sí tenía Y yo por tanto perdido Solo desperdí 7 Lo que pasó y que vamos a tapar todo esto Y yo dormí, tuve miedo, aquí no me di cuenta Que era anoche tío Entonces yo, yo hice pa Y yo me quedé dormido Ok, vamos a ir por materiales que yo necesito Materiales que yo necesito Ok, lo primero que yo quiero Es Ok, ok Vamos a picar esto Pero porque... No, no, vamos a picarlo porque esto no sobra Esto, esto lo necesitamos sí porque sí Así que vamos a picar Picarmente cuidado como ven ya Vamos a aparecer en la mina Y una vez desde que muraron Mira, hay música Morano Ala,o,a,ala Tiene una piedra que yo boté Kípe Quáestá Quáestá Tota,tota,tota,tota,tota,tota,tota Tota,tota,tota Tota,tota,tota Trrrrrrra Hijo de tu mamá Tu Tomá Hala chaval Hala chaval ¿Lo que es aquí tío? me dieron un lingote parece que hay que hay oro ok hay oro para ver que es lo que está pasando porque no aparecen demasiado monstruos aquí no quiero que me aparezca un spawn de repente no quiero que me aparezca un spawn de repente y me aparezca mi vida de vaina vamos a hacer un truquito no era para nada vamos a tener cuidado con la lava yo quiero un cubo para la lava también pero por ahora yo no lo quiero porque la lava está ahora mismo en todos los lados y vamos a picar esto yo quiero tapar todo esto pero no lo voy a hacer hay diamantos por aquí no solo hay diamantos chico ok alombré toda esa zona para que no me aparezca un monstruo entonces vamos a picar esto pero porque si es el hierro es una mierda tío pero para hacer la manzana chitada para el final para lo del dragón tío entonces yo lo necesito ok ok chico ok ok esa es la pilasoli y vamos primero aquí para que no oigo los zombies yo no lo oigo yo no lo oigo por ese caso ostras 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 tío los aldeanos y eso pega eso pega un duro eso pega uff tío un aldeano aquí se metió y hay una aldea cerca bueno una aldea del desierto cerca yo creo que es un aldeano aquí tío creo que es normal alguna vez por spawn y por sorpresa ok chicos vamos a venir por aquí estamos en la profundidad que sale yo creo que está no sé si estamos en la profundidad que sale en los diamantes pero vamos a seguir averiguando yo creo que llega en la profundidad profundidad de abajo es porque es siempre posible el diamante entonces es mejor que vayamos para allá creo que es demasiado hierro tío es más para los adornos y por los materiales los materiales tío lo necesito mucho tío ok ok perdón si oye en bulla ok vamos a seguir corre 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 ok 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 lo siento mucho si oye solito la pila solito ok solamente falta que me parca la aquí ¿saben? uy uy me va a poner tu alcalinado uy ok vamos joder macho ya 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 vamos a alumbrar todo esto uff tío que yo quiero yo quiero yo quiero alumbrar todo que no hola 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 chaval que puto tiraco tío mira donde que pase mira donde que pase uy ponete ponete uy no voy por ahí porque yo sé que voy a pillar y necesito comida tío ok vamos a pillar todo esto todos los materiales que que sean bienvenidos tío ok vamos necesito mucho hierro jamás la armadura y la de diamante yo no me la voy a poner si yo consigo diamante yo no me la pongo si me sobra yo me la voy a poner y voy a coger mucho libro y voy a encantar voy a encantar a tope tío y así que me toque super cosa guay y ahí yo voy a tope y en el dragón y en el dragón y en el dragón y que ahí mamá mía este tío yo me tiro de aquí porque si no me van a tener que llamar mi padre de tirar ok 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 estamos llenando todo esto de luz tío que no me gusta no me gusta y que me aparezca un creeper en toda la jeta tío ese si da miedo en toda la jeta que te aparezca de nada tío que tu tengas full life full ala venga hablando de eso bueno hablando de eso yo tengo una historia que tengo dos flechas y yo te voy a partir en dos de la ciudad ok ok no te partí ok 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 ah ala ok 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 nosotros necesitamos para la puerta y los mecanismos que yo voy a intentar hacerle en la serie y por favor ojalá que la apoyen porque los mecanismos a mi me encantan eeeh y vamos a hacer esto porque porque si oye que no no quiero jugármela ok el creeper esta ahi ok vamos a picar con el hierro mira porque yo tengo miedo que el equipo no se mueva por ahi porque quiere llegar y pueda llegar por aqui no piquen abajo joder no piquen abajo porque chila va tío ok uy uy vamos vamos chicos vamos 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 ok ok chico ok ok me aparece un creeper en toda la gente jita 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 ok y ok chicos eh cuanto tenemos no se cuanto tenemos el creeper con 064 ya es justo pero todo que yo ve tío lo cojo y el creeper que esta ahi yo lo voy a hacer muy duro es que tengo hay bajando el volumen cuando yo estoy haciendo eso porque miren ustedes van a flipar tío ok uy Uy, ok Ok, no Ok, aquí no hay absolutamente nada Ok Ok, ok, ok Perdón, hay visita a mi casa Entonces yo todavía haciendo los videos temprano Para que no me molesten en los videos Pero yo veo que eso es malo Porque Que bueno, tío, que bueno Que bueno, que bueno, que bueno de oro, tío Yo necesito mucho oro, 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 oro Para hacer la cosa chetada Y yo creo que con mecanismo también de oro se puede hacer Ok, necesito demasiado hierro, tío Yo necesito Uy, uy, uy Demasiado hierro, tío Yo soy una máquina buscando hierro, ok Ok, ok Ok, 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 chicos Ok, entonces vamos Estoy alegre hoy Hoy es uno de mis mejores días No, no sé Me anime a hacer el video Así que vamos Perdón, si hay alguien ruido en mi casa Perdón, perdón Ok Entonces aquí no hay paso Entonces solo que me puedo ir por ahí por abajo Tío Yo creo que Ok 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 Entonces vamos Ok, ok Ok, chico, ok Entonces aquí hay más hierro O pica con este Ok, porque no los quiero catar Porque si encuentro diamantum A la chaval, se unió Pues Se unió Se unió Y se unió Ok Ok, entonces Yo lo voy a STP Yo Eh Moderador Y lo voy a STP, tío Yo lo voy a STP Realmente lo voy a STP Se llama Gonzalo Tiene un canal de YouTube No sé si Te da al jugador O te da a mí Ok Está aquí Ok Ok Le voy a dar todo esto Para por lo menos Para lo menos Que Uy 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 ¿Qué hice? Ok Para lo menos Que se equipe Ah Sí, cógelo Cógelo Por lo menos No tengo Flecha No sé por qué Entonces Vamos a darle Tuta de madera Vamos a darle La mitad de la antorcha Y tío Vamos a darle un pico Un pico El pico este, tío Vamos a darle El pico este Ok Entonces Mira Hay más Déjame Echarle una manita Y tío Que Que coge yo Lo voy a hacer Sí, tío Porque si no Va a estar Como un perro muerto ¿Sabes? Perro muerto Aquí También Que yo casi Pillo, mira Por lo cojones ¿Sabes? Yo pillo aquí Y yo lo voy a poner Tío Le voy a dar Le voy a dar Poco Yo Yo no quiero ser Bueno Le voy a dar Le voy a dar Le voy a dar 13 Le voy a dar 13 De esto Mira 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 Le voy a dar 13 Y le voy a dar carbón Tío Le voy a dar carbón Y se han unido Su hermano Ok No le voy a dar más materiales Porque yo conozco a los tíos Y Seguro van a querer hablar conmigo Y Voy a ver Que piquen ellos su cosa, tío Porque Ellos apuntan que los materiales Se los van a llevar Y Algunas veces ellos creen Que se van a quedar con el mundo Y realmente no El mundo es mío Y es una serie Bueno Son visitantes Son visitantes Yo los visité Ok Así que No, no No pasa nada No hay rincón No hay rincón No sé por qué te diciendo eso Porque yo no me había hecho Absolutamente nada Pero Es que necesito los materiales Los materiales Para mañana, tío Para el otro vídeo Ok Hay una mujer Busceando en mi casa Me cuento Una mujer Busceando en mi casa Mira Estoy flipando, eh Oye Flipo 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 En colores, tío Flipo Usted ve como Una gente flipa Flipa En serio En serio Uy ¿Qué? ¿Qué tú quieres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú quieres? ¿Qué? 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 ¿Qué tú quieres? ¿Qué? Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Bueno No lo entendí Entonces vamos a seguir ¿Me están escuchando? No, no, no me escuchan Yo estoy en un grupo Pues chicos Ya lo puedo escuchar Yo estaba en un grupo Perdón ¿Qué? ¿Qué? Oigan Estoy haciendo un video Ellos no lo escuchan No sé si lo escuchan El de Gonzalo Y ella de Ángela Y ahora un arquero Ok 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 Toma Te maté No, no, no Que me matan Me matan Me matan Me matan Me matan ¿Qué? ¿Qué me van a matar? ¿Qué? Ven acá que yo soy un pro de gafiao Ok Yo vi oro Y el oro lo necesito Lo necesito de verdad De verdad Y el Gonzalo me... Hola, ¿me escuchas? Claro que sí Porque si ella te da todo lo que tú necesites Ok 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 Ahí hemos ido de hierro Entonces Yo te escucho, ¿eh? Eh, perdón si no hablo contigo Dime Tienes que hacer Moderador a mi hermana Y que se pueda transportar Y a mí también Eh Espérate Ok, ¿quiere que haga esto? Bueno Bueno, bueno, bueno Lo siento mucho La transición Y yo la pulsé Como ven Lo nombre ahí Eh, lo siento mucho Lo que pasa es que yo no me oía Entonces No quería que Tú sabes Ustedes saben Ustedes saben Este mundo es solamente para mí Y si yo quiero invitado Yo le digo Yo le invité a la La invitación Sí, claro Pero lo que pasa Uy Yo lo maté a ella, ¿eh? Eh Lo que pasa es que O sea, tío Que no me hacen caso Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo no puedo hacer absolutamente nada Uno tenía No quería dudar mucho Ella aquí Ahí Gente aquí Ya apunto que van a Ok Ok Mira algo Ok Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Lava, 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 lava Uy, uy, uy Cago en todo. Guau. Guau, mira, cuando yo me pongo, me pongo, ¿eh? Ok, chico. Ok, no tengo más. Ok. Tío, cago en todo. Ok. Vamos a hacer todo el lío. Yo no te veo, tengo más, yo no te veo, tengo más, yo no te veo, yo no te veo. Tío. ¿Qué le falta con? La pila. ¿Eh? Vamos a poner la pila solo y que... Que súper bien, tío. Lo tuve que pulsar, tío. Lo siento mucho. Lo siento mucho, pero lo que pasa es que ustedes no me hacen caso. No sé qué yo puedo hacerle. Yo le di todo, tío. Yo le di todo y ustedes hasta se lo llevaran, ¿eh? Así que... Voy a durar hasta fuera de cámara, picando, 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 picando. Tío, porque... Ahora mismo yo necesito mucha madera, ¿eh? Yo necesito mucha madera, ¿para qué? Para la casa. Ahí... Uy. Así que... Por acá. Ok. Que chico. Bien, vamos por aquí, bien, vamos por aquí, bien, vamos por aquí, bien, vamos por aquí. Ok. Yo tengo la torrecha. No, no tengo la torrecha. Ok. Así que... Uy, 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 uy. ok entonces ya tenemos que porque no porque en el otro episodio que es el episodio 4 del planeta que hay en el yo si no va a tener todo te o yo ahora mismo el objetivo es salir de aquí pero en el otro episodio yo voy a salir porque necesito más materiales en la cámara porque sería demasiado pesado y podemos ser podemos una serie de su tema apoyan después de esta serie podemos una serie de planeta troll que se va a tratar de hacer un mecanismo con esto con esto que para trollar se puede decir voy a invitar amigos mío que son amigos mío que juegan demasiado mágicos son viciosos niños ratas se puede decir algunos algunos son niños ratas ellos no creen niños ratas super niños ratas y yo lo quiero trollar puede ser no lo voy a matar es buena gente lo podemos trollar y yo quiero trollar ese niño rata antes posible lo quiero trollar tío lo quiero trollar y mira trollar que te flipas ok ok vamos a la profundidad no se que pongo unidad de amor así que eso me lo pica abajo pero esta vez por gran motivo porque porque yo necesito diamante entonces no se si hay otra mina abajo que yo creo que es totalmente imposible así que vamos a alumbrar nunca nunca es un gran vida piquenme hacia abajo porque porque puede pasarle algo muy malo como como lo que me va a pasar medio ya lo veo ya lo veo es que yo lo veo es que yo lo veo ya lo veo ya lo veo y no pasó ok entonces vamos a picar 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 yo no veo ni diamantes ni cocotas yo solamente veo veo piedra 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 y yo me voy a irme de aquí para que para irme para mi casita nunca en su gran vida piquenme hacia arriba pero a todas las veces yo lo sé que yo lo voy a hacer pero es algo que me voy a arrepentir algo que me voy a arrepentir en mi gran vida de gamer digas díaz ta 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 ok dejemos de dramatistas uy ok llegamos aquí chicos vamos a dejar el video no 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 lo dejare bueno lo vamos a dejar yo me voy a encerrar aquí como un perro aquí no encontramos nada de diamante tío entonces me lo subo un rayito abajo pero yo sé que no tengo esperanza y en el otro episodio lo vamos tío lo vamos a dejar tío lo vamos a dejar también atrás y denle like comentar y suscríbase y pues mañana puede ser que yo haga un video de planeta gamer y salgamos y tío salgamos voy voy a cosa a como se puede decir a coger esto lo voy a calentar miren mi armadura está todo bien perfecto estaba y tengo 40 mi número favorito el 13 y el 40 y y vamos a ver hasta mañana hasta mañana y y y y